Solo llegó el padre del pequeño Tomás Bravo a la reunión informativa entre la fiscal jefe del Bio Bio, Marcela Cartagena, los familiares y los abogados creyentes. Se entregó información relevante respecto a nuevos resultados de pericias que estaban pendientes. Hoy no me voy con las manos vacías para mi hogar. Y si bien hay que tomarlo con optimismo, son dolorosas, pero son avances contundentes para la causa de mi hijo. Y esos avances contundentes apuntarían, según los creyentes, a la hipótesis que siempre ellos sostuvieron y que es la participación de terceras personas en la muerte del menor y de la cual ya lo confirmó el informe pericial del Servicio Médico Legal. Lo que pasa es que la participación de terceras personas, que fue nuestra hipótesis inicial, se ha ido consolidando con el tiempo. O sea, esa convicción nosotros ya la teníamos y esto cada día se consolida más, pero va en esa línea. Pero sí, todo en algún momento va a salir a la luz y la verdad es que, como les mencionaba antes, no me voy con las manos vacías y acá estamos, seguimos acá y vamos a seguir acá hasta que se haga justicia. Y para ellos esa justicia está cerca, no baja los brazos a poco más de cumplirse un año de la desaparición y muerte del menor en el sector de Caripilún en febrero de 2021. La confirmación era lo que uno venía a buscar, cierto, como tanto data y causa y entre otras cosas, cierto, que hemos recibido hoy y la confirmación de tercero sí está afirmada. La investigación sigue abierta. Existe un solo formalizado y la Fiscalía solicitó la ampliación de la causa, la que se verá en audiencia el próximo 25 de marzo. Aún quedan pendientes resultados de peritajes analizados en el extranjero. Y que tienen por objeto establecer exactamente las circunstancias del fallecimiento de Tomás y arrojar indicios y pruebas concretas respecto a la autoría que tienen estos hechos el imputado actualmente en esta causa. Nuevos e importantes antecedentes que de momento son secretos y solo los conocen los intervinientes para no perjudicar un caso que aún no se resuelve y que tienen a los padres del pequeño Tomás Bravo de momento sin conocer qué pasó con el menor en Caripilún.